El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión Emergencia en Caldas, Antioquia. Hay 8 viviendas destruidas por deslizamiento de tierra. Familias fueron evacuadas. Derrumbes e inundaciones en Risaralda. Casi 2.000 personas afectadas. Se mantiene calamidad pública. Imprudencias fatales. 168 ciclistas han perdido la vida en lo que va del año. Cruzar semáforo en rojo, principal causa. Golpe al narcotráfico. Desarticulan banda que exportaba heroína a Ecuador. Arquitecto secuestrado por disidencia de las FARC en Jamundí, Valle del Cauca. Alerta por sarampión en Brasil. Toma medidas preventivas para viajeros a la Copa América. Explotan dos buques petroleros en el Golfo de Oman. Precio del crudo sube 4%. Reino Unido da vía libre a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Estamos conscientes de que hace muchísimo tiempo no se le gana a Argentina, pero tenemos que seguir luchando. El Tigre Falcao y la Selección Colombia, ilusionados con la Copa América. Junior de Barranquilla, bicampeón. La curramba sigue de celebración. El técnico Comezaña le ha dado tres ligas al tiburón. Hoy mi enfermo corazón es quien tiene la razón. Voy a arrancar su recuerdo. Entrevista con Luis Alberto Posada, nuestro invitado de hoy en Jueves del Despecho. Con Luis Atobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Iniciamos en Caldas, Antioquia, donde a esta hora se vive una gran emergencia como consecuencia de varios deslizamientos de tierra que han hecho colapsar por lo menos ocho viviendas. Vamos al lugar de la emergencia con nuestra compañera Yuzi Chaparro. Yuzi, situación a esta hora. Hola, Luisa. Buenas tardes. Como usted lo decía, son varios los deslizamientos que se han presentado en los últimos días que agrietaron estas viviendas, pero hubo uno muy fuerte esta mañana que fue el que provocó el colapso total de estas ocho viviendas. En algunas imágenes que son bastante impresionantes, grabadas por algunos de los habitantes, se ven como las grietas fueron aumentando hasta que las casas se desploman completamente. Luego vino un deslizamiento, que es el que vemos en este momento al fondo de tierra, y fue el que las sepultó completamente. Son en total 20 viviendas las afectadas, pues ocho quedaron sepultadas y otras 14 están en riesgo. Durante toda la mañana hemos visto el drama de las personas que han tenido que salir evacuadas de sus casas por este riesgo, pero que aseguran que ha sido un milagro prácticamente haber salido allí y no haber sido sepultados. Buenas tardes. ¿Ustedes una de las afectadas? Sí, Luzelena Cano Espinal. Doña Luzelena, ¿cómo fueron esos momentos del deslizamiento? Difíciles, muy difíciles estos deslizamientos, porque desde hace días veníamos con esas grietas, muchas personas que perdieron sus viviendas, sus casas, muy necesitaban, necesitamos una ayuda pronto, porque estamos aislados sinceramente, Nicanor, Salinas, La Montoya, estamos esperando que nos colaboren. También, pues, con estas familias que no, pues, que unos están corriendo para un lado, los otros para el otro lado, y que hemos sido, pues, familias muy unidas de toda la vereda. ¿Cuántos años llevan ustedes viviendo en esa vereda? Yo llevo aquí 30 años. Bueno, la situación es bastante difícil, vemos que aquí prácticamente se perdió por completo la vía. Se perdió la banca por completo, inclusive, pues, que no tenemos por dónde, no tenemos vía para salir, ni para abajo ni para arriba. Y tenemos unas fincas, pues, que están muy necesitadas del transporte, pero lo que más nos duele, pues, a veces están olvidadas la vereda, están olvidadas la vereda, pues, que necesitamos mucha ayuda, hemos pedido, pues, mucho que nos colaboren en una cosa o en la otra, pero no, niña, pues, muchas veces suceden estas cosas, hay que esperar que sucedan para ya, pues, acudir, a colaborar, pero necesitamos, pues, mucha ayuda prontamente, más que todo para todas estas familias, todas las casas que tienen que desocupar, y que miren que nos quedamos sin vía. Así es, muchas gracias. Lamentable este testimonio, como ellos dicen, necesitan ayuda, no solamente ella es la afectada, vemos que también aquí hay algunas personas con niños en sus brazos que perdieron algunos de estos bienes y, pues, que han tenido que salir evacuados aún, no saben si para casas de familiares o de amigos, las autoridades en este momento realizan un recorrido por la zona para tratar de establecer qué tipo de ayuda se les entregarán a los afectados. También hay presencia en este momento de los bomberos, como lo vemos aquí, que le están indicando a las personas que deben evacuar, pues, está en este momento en riesgo, esta zona está agrietada, se perdió no solamente la banca, no hay sistema de transporte, sino que están completamente sepultadas estas viviendas. Es la información que por ahora tenemos desde la vereda Salinas, en el municipio de Caldez, Antioquia, pero más adelante tendremos otros detalles de los testimonios de las personas afectadas. Yusy, muchísimas gracias, buenas tardes. Y a esta hora se adelantan intensos operativos en Jamundí, Valle del Cauca, para rescatar a un arquitecto que fue secuestrado por las disidencias de las FARC. Javier, ¿quién es el secuestrado? Luisa, televidente, muy buenas tardes. Mire, el secuestrado es Carlos Osa, un arquitecto vallecaucano que se encontraba en su casa, al sur de la ciudad, cuando recibió una llamada, presuntamente, de un conocido, quien lo citó a zona rural de Jamundí, en la cordillera del Valle del Cauca. Presuntamente, para analizar un proyecto de construcción de una vivienda en este sector del departamento. En la zona alta de esta montaña del municipio de Jamundí, ejército y policía hallaron el vehículo en el que presuntamente se movilizaba el arquitecto Carlos Omar Osa, quien habría sido secuestrado por un grupo residual de las FARC. Estamos haciendo las verificaciones para lograr identificar si efectivamente es la camioneta en la que se movilizaba el arquitecto. Según información oficial, el arquitecto salió de su casa el lunes hacia mediodía. Fue citado por un conocido a zona rural en el corregimiento de Potrerito, con el objetivo de construir una vivienda campestre. Había sido contactado, supuestamente con motivación de un proyecto, la ejecución de un proyecto, y a la zona rural de Potrerito del municipio de Jamundí. Hacia las 3 de la tarde de ese día se perdió todo rastro. El martes en la mañana la familia recibió este video vía WhatsApp. CMI conoció que el grupo armado ilegal estaría pidiendo una suma aproximada a los 3 mil millones de pesos para la liberación del arquitecto. Mire, los operativos son coordinados a esta hora desde el batallón que se encuentra en Cali, desde la 3ª Brigada del Ejército. Sin embargo, CMI ha consultado con el Ejército para conocer su versión, pero han permanecido herméticos, no se han pronunciado al respecto. Información en Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y en coordinación con la DEA de los Estados Unidos, la Policía Antinarcóticos desarticuló una estructura criminal que se encargaba del envío de heroína a Ecuador. Después de muchas capturas de mulas o pasantes con heroína en el suroccidente del país, las autoridades dieron con el paradero la estructura criminal que estaba detrás de los envíos. Lo que se ve al fondo es la captura de alias Tom, el hombre que tenía los contactos en Cauca para comprar la heroína lista para su comercialización. En otro sector de la ciudad cayó alias Alex. Aseguran las autoridades que su responsabilidad dentro de la organización era diseñar las rutas y la logística para sacar la heroína hacia Ecuador en caletas de todo tipo de vehículos. Este hombre alias Guillermo era, al parecer, la mano derecha del jefe de la banda y coordinaba la compra de la sustancia en laboratorios de Nariño. Por último, esta mujer alias Karen, ficha clave en la organización. Su responsabilidad era buscar a las personas que, bajo distintas modalidades, llevarían la heroína desde Ipiales a Ecuador. Aseguran los investigadores que los pasantes o mulas que la mujer contactaba eran en su mayoría adultos mayores o matrimonios jóvenes con grandes problemas económicos y que cruzaban con frecuencia el paso fronterizo. Esta organización tenía dos rutas, una que era Pasto-Popayan-Cali para abastecer el consumo interno y otra, Popayan-Pasto-Ipiales-Quito y Guayaquil, una parte para el consumo interno y otra para enviar a las calles de Nueva York. Y ante la alerta de sarampión en Brasil y teniendo en cuenta la gran cantidad de viajeros por la Copa América, las autoridades instalaron puntos de vacunación en los aeropuertos y advierten a las personas para que tomen medidas de precaución. Actualmente hay alerta de sarampión en Brasil. Tiene una epidemia activa de sarampión en diferentes zonas del país, especialmente en la zona amazónica. Sin embargo, en diferentes zonas del país se han presentado brotes. Por la temporada de vacaciones y el evento futbolístico que se llevará a cabo en ese país, las autoridades recomiendan a los viajeros tomar medidas como la vacunación. Se quiere viajar estar integrado por el carnet de vacunación que debe estar al día, especialmente para sarampión y para fiebre amarilla. La recomendación es vacunarse idealmente 10 días antes de viajar. Y si usted va a viajar y no se acuerda si ya tiene o no la dosis contra el sarampión, tenga en cuenta esta recomendación. En los puntos de vacunación se puede verificar en el aplicativo de vacunación de la ciudad para saber si tiene una vacuna reciente. Sin embargo, si no está en el aplicativo, si tiene alguna duda y tiene la edad recomendada, pues se puede volver a vacunar. Recuerde que en los aeropuertos y terminales de transportes hay puntos de vacunación gratuitos. A esta hora Barranquilla está de carnaval, celebrando la novena estrella del Junior. Ya regresamos con más deportes. Emergencia en Caldas, Antioquia. Colapsan varias viviendas en la vereda Salina. Dramáticos relatos de damnificados que lograron salir antes de ser alcanzados por los derrumbes. Más de mil familias damnificadas por el desbordamiento del río Guaviare. Vía al Llano sigue cerrada. Comunidades obligadas por peligrosa vía alterna. Se salva Ministro Botero. Cámara vota en contra de la moción de censura. Se cuadruplican incautaciones de drogas sintéticas en Aeropuerto El Doral. Pedido de auxilio de clínica de maternidad en Cartagena ante crisis para atención de pacientes. Con Luisa Tobo. Continuamos en CMI Primera Emisión. Gracias por acompañarnos. Una grave emergencia se vive a esta hora en el municipio de Caldas, Antioquia, en donde un deslizamiento de tierra provocó el colapso de ocho viviendas y luego las sepultó completamente. Regresamos al lugar de la emergencia con Yusy Chaparro. Yusy, muy buenas tardes. ¿Hay otras viviendas en riesgo? Sí, Luisa. Son 14 las que en este momento están en riesgo de colapso. Les quiero mostrar. Son las que se ven en la parte alta, al fondo, en donde en este momento los bomberos están evacuando a algunos habitantes que continúan allí y que podrían desplomarse en cualquier momento tras este deslizamiento de tierra que sepultó otras ocho casas. Pues son impresionantes las imágenes que se ven en cuestión de segundos cuando colapsan estas viviendas. Muchos de los habitantes manifiestan que quedaron vivos de milagro, que lograron evacuar. Pues estos movimientos se habían presentado desde hace algunos días y por orden de las autoridades salieron de estas casas. Vamos a mostrar cómo en este momento está haciendo presencia la defensa civil aquí en la zona, también de la policía. Pues estas casas tienen que quedar prácticamente evacuadas por las personas. Todos han estado saliendo en este momento del lugar, pues a esta hora se presenta una ligera lluvia y esto podría ocasionar el riesgo. Vamos a preguntarle a uno de los líderes voluntarios de la defensa civil. Simplemente cuéntenos buenas tardes, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo están haciendo este apoyo hasta ahora? Bueno, en este momento tanto el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Ponal están ayudando a las personas a evacuar sus pertenencias de las casas. Y eso es todo lo que te puedo decir. Es el líder voluntario Jairo Osorio. Por último, recordar a las personas que en este momento nos están viendo sobre el riesgo de estar en estas casas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Bueno, en este momento la gente ya está evacuada. Lo que ellos quieren es sacar sus pertenencias porque usted sabe que ellos buscan dejar algo de lo que tienen recogido durante su vida. Pero gracias a Dios la comunidad ha aceptado de buena manera y de buena forma la evacuación que se está haciendo. Pero usted como conocedor en emergencias le toca atender muchas de ellas. ¿Esta lluvia podría ser de mayor riesgo para las personas o incluso para esta vereda y las casas que están aquí en este momento? Sin comentario. Claro que sí, prefiere reservárselo, pero está esta orden entonces de evacuación. Vemos que algunas de estas personas han estado saliendo acompañadas de la policía porque también hay niños. Esas personas están tratando de sacar de sus viviendas algunos de los pocos enseres que les quedan. Y por supuesto sacar a los menores de edad. Hoy no hay clases para muchos de ellos. Mientras las autoridades exactamente del municipio de Caldas hacen el censo y evalúan qué tipo de ayuda les van a entregar. Pues son en total 20 las viviendas afectadas. También hay que decir que en este momento no hay transporte para esta. La vereda Salinas, pues parte de esta banca quedó desplomada, completamente destruida por este deslizamiento de tierra. Y muchas de estas personas que habitan en la zona tienen que pasar a caballo o también a pie. Como vemos que lo están haciendo incluso personas con algunas discapacidades y con bastones. Esta es la emergencia que se vive por ahora desde el municipio de Caldas, Antioquia. Yossi Chaparro, CMY, la noticia. Feliz tarde. Yossi, gracias. Feliz tarde. Y continúa cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Nuevos deslizamientos de tierra en el kilómetro 58 no han permitido el trabajo de remoción de material. La grave crisis que se vive en el kilómetro 58 del corredor vial que comunica Bogotá con la capital del Meta no cesa. Durante más de 30 días se presentan constantes deslizamientos de esta montaña. La concesionaria Cobiández afirmó que en horas de la madrugada se presentó otro derrumbe aumentando los metros cúbicos de material sobre la vía. En la madrugada se registró un nuevo deslizamiento que cayó sobre el existente, incrementando los metros cúbicos de material que deberán ser removidos una vez sean analizadas las condiciones de seguridad del sector. El sensor de movimiento ubicado justo frente a los derrumbes envía alertas cada dos minutos, señales que no permiten avanzar en las labores de remoción de rocas y lodo por el inminente riesgo. En esta vía seguimos por las mismas porque siguen los derrumbes, siguen las cosas, sigue difícil para uno movilizarse de cualquier parte, así sea el mismo municipio. Los puntos de cierre desde Bogotá hasta el llano son el primero en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, el segundo en el kilómetro cero de la carretera, el peaje naranjal también está inhabilitado para paso de vehículos y por último sin paso definitivo en el kilómetro 58 donde se agudiza la crisis. El municipio de Guayabetal, Cundinamarca, sigue siendo el más afectado por su cercanía a los derrumbes en el kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio. Ante la crisis que se vive en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio por los más de 17.000 metros cúbicos que permanecen sobre la carretera, cerca de 3.000 personas que habitan los municipios cercanos a Guayabetal solo pueden pasar por esta angosta y peligrosa vía que está ubicada por detrás de la montaña en peligro. En las últimas horas el alcalde de Guayabetal, Cundinamarca, afirmó que las clases académicas se reanudarían y el único paso para los menores que deben trasladarse de unas veredas al pueblo sería este. Tenemos un plan de contingencia de los muchachos que viven en Limoncitos, Monterredondo, bajarlos por el lado de Vanguardia para normalizar las clases en nuestro municipio. El peligroso paso alterno por sus condiciones representa un riesgo alto para las comunidades que viven en el sector. En las últimas horas un vehículo perdió el control y se fue a este abismo. La mujer que viajaba con dos menores solo presentó heridas menores al igual que los pequeños. Llevamos un año con este problema y a toda hora, mira, el problema de la ventral se tapó allá, entonces el tráfico atado por aquí entre más más peligroso. Ese carrito que se llevó abajo, mira, yo no sé, no hubieron muertos porque estaban de buenas. Y estos días hay una turbo, ayer casi vuelve a ir. El no avance de la remoción de material sobre la vía principal seguirá obligando a las comunidades de estas veredas a seguir pasando por este improvisado paso, manteniendo su vida en peligro. Los sectores más golpeados por el cierre de la vía al llano son el ganadero y el hotelero. Los 30 días que completan los cierres constantes de la vía Bogotá-Villavicencio por los derrumbes de los kilómetros 58 y 64 dejan pérdidas millonarias en el comercio del departamento del Meta. Son 1.600 cabezas de la Orinoquía. Por acá, por Villavicencio, salen ganados del Guaviare, del Bichada y el total son 1.600 cabezas diarias las que dejan de transitar hacia Bogotá. Centenares de reservas han sido canceladas en todos los hoteles de la región, generando incertidumbre en este sector de la economía. Las pérdidas han sido bastante grandes. Hoy en día van más o menos 40 mil millones de pesos en pérdidas durante estos 30 días que han sido cierres continuos en la vía. El precio de algunos alimentos que llegan a la central de abastos de Villavicencio procedentes del interior del país aumentó. Entre un 20 y 25% se han incrementado precios en productos tales como papa, como cebolla, frutas importadas. Son 950 millones de pesos diarios los que está perdiendo el sector del transporte por esta situación. Se están dejando de transportar en este momento diarios 7 mil millones de pesos. Las personas que necesitan viajar también se ven afectadas por los cierres de la vía, pues tienen que viajar por la vía alterna aumentando ocho horas el recorrido, al igual que el precio del tiquete que pasa de 25 mil a 70 mil pesos por trayecto. Y sigue la emergencia en Pereira por las fuertes lluvias que han provocado derrumbes y deslizamientos de tierra. 1.800 personas están en riesgo. Hans, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación de estas familias? Hola Luisa, te saluda desde el Cuerpo Bomberos de la Ciudad de Pereira. Aquí se adelanta una reunión con la Administración Municipal, los organismos de socorro, también la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, con el fin de tomar algunas determinaciones para enfrentar las afectaciones que ha dejado la ola invernal en la capital de Ceraltense. Desde el aire se ve la magnitud de los diferentes deslizamientos de tierra que han afectado a la ciudad de Pereira. La comunidad sigue preocupada por los movimientos de tierra que son muy evidentes en algunas zonas urbanas de la ciudad. Las autoridades locales confirmaron recursos destinados desde el Gobierno Nacional para atender las emergencias de todo el departamento. A la Unidad Nacional y con eso damos una respuesta de manera inmediata. Los primeros 400 millones están disponibles para ser utilizados y lo segundo, pues esperamos hacerlo con agilidad porque afortunadamente están las declaratorias de calamidad y poder comenzar a hacer las obras cuando se tengan los respectivos diseños respectivos. En esta reunión se conoció que son más de 100 los deslizamientos de tierra en todo el departamento. Para Pereira serán destinados de inmediato 9 mil millones de pesos para esta calamidad pública. Nosotros seguimos a la espera de las conclusiones de esta reunión que se adelanta acá en el Comando de Bomberos. Esa es toda la información que se origina de la ciudad de Pereira. Hans Lamprea, CMI, La Noticia. Hans, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, primera emisión, Superintendencia de Salud multa a EPS con 1.400 millones de pesos. Otra lideresa amenazada. Desde hace un año le quitaron el esquema de seguridad. Ya regresamos. Alerta roja y calamidad pública en el Guaviare por el desbordamiento del río. Hay 1.500 familias damnificadas. Shirley Martínez con el reporte. Shirley. Hola, Luisa. Los saludo desde el puerto del municipio de San José del Guaviare, donde fue declarado como alerta roja. Alrededor de 1.500 personas han sido afectadas precisamente por el desbordamiento del río Guaviare. Las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento del Guaviare por la ola invernal que comenzó en abril, ha dejado 1.500 familias damnificadas, dos veredas ya inundadas y millonarias pérdidas en cultivos. Se decretó la alerta roja. Igualmente se declaró la calamidad pública por parte del municipio de San José del Guaviare. Los campesinos son los más afectados, pues ya empiezan a tener pérdidas en los cultivos que no han alcanzado a sacar de sus fincas. El río superó el día de hoy la medida de 9.57 metros, que corresponde al nivel más alto de crecimiento del cauce, lo que ha generado que las autoridades empiecen labores de prevención y ayudas para las familias afectadas. Por el momento, San José del Guaviare es el único de los cuatro municipios del departamento del Guaviare que se encuentra en alerta roja. Esa es la información desde San José del Guaviare. Cirla y Martínez para CMI La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, la Cámara de Representantes acaba de negar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Wilson, buenas tardes, ¿cómo fue la votación? Luisa, buenas tardes para usted y para todos los colombianos en el país. Una abrumadora votación en favor de la presencia, de la continuidad de Guillermo Botero en el cargo como ministro de la Defensa. 121 votos a favor y tan solo 20 en contra. El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, estuvo acompañado por la cúpula militar y también por varios integrantes del gobierno nacional, entre ellos el alto consejero para la política. El ministro de Defensa al final agradeció a los partidos que respaldaron su permanencia en el cargo y también a los partidos de oposición que contribuyeron a esta moción de censura diciéndoles que va a tener muy en cuenta sus observaciones durante el debate que se realizó el pasado lunes. Aquí las palabras del ministro de la Defensa, Guillermo Botero. El objeto de esta intervención no es nada diferente sino darle mis más sinceros agradecimientos a estas 121 personas que votaron por mí, a todas estas caras amables que durante todos estos días y prácticamente desde el mes de mayo me han venido acompañando con su solidaridad, con sus afectos. El ministro de la Defensa contó con un voto en contra de estos 20, el de Ceusis Pausias Hernández, que hizo presencia en la plenaria de la Cámara de Representantes y lo hará durante todas las convocatorias que haga la corporación. Desde el Congreso de la República, Wilson Moreno, CMI La Noticia. Wilson, muchas gracias. Y la Fiscalía asumió la investigación de las amenazas de muerte a Berenice Bedoya, representante legal del partido Alianza Social Independiente. A la lideresa le retiraron el esquema de seguridad el año pasado. Durante su larga trayectoria como lideresa en Antioquia, no había sido víctima de amenazas ni enemistades, solo hasta que llegó a la política. La Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad dentro del Plan Democracia. Y me lo retiraron y no ha sido posible que vuelvan a reintegrármelo. En las últimas horas, un joven de 22 años fue enviado hasta la sede del partido ASI en el sector de Teusaquillo, en Bogotá, para dejar con esta corona lo que algunos califican como un temerario aviso. Las personas cobardes, cuando no pueden sustentar con argumentación y con liderazgo, acuden a las amenazas y a la intimidación. Esta es la tercera vez que la amenazan en menos de seis meses. Me dicen que me cuide, que mi vida está en riesgo, que me tienen vigilada, que saben todos mis pasos y mis movimientos. Y aunque apenas pasa los 40 años, tiene dos hijos y un nieto, los amores de su vida. Una vida que está dispuesta a arriesgar por un mejor país. La superintendencia de salud ratificó la sanción de 1.400 millones de pesos a Cosmitet, prestador del servicio de salud del Magisterio. La razón, las reiteradas fallas en la atención. Según la superintendencia de salud, durante la investigación evidenció tres fallas recurrentes a Cosmitet, la prestadora de servicios de salud de la población docente. Está en la demora, en la asignación de citas, la demora en la asignación de citas con especialistas, la no entrega o la entrega parcial de los medicamentos, afectando también el bolsillo de nuestra población docente y comprometiendo también la vida de ellos y de su grupo familiar. La sanción fue ratificada en las últimas horas. Según la entidad, ante las fallas encontradas, la Corporación de Servicios Médicos obstruía la atención adecuada y oportuna a los afiliados. La superintendencia nacional de salud confirmó en segunda instancia una sanción por 1.400 millones de pesos contra Cosmitet Limitada, un prestador de servicios de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La superintendencia de salud advirtió que actuará con severidad contra las EPS que no presten los servicios de manera óptima. Curiosa historia en el occidente de Bogotá. Un hombre que vive en el barrio El Cedro cerró arbitrariamente tres de las cuadras con láminas metálicas. Natalia, buenas tardes. ¿Y quién es la persona que colocó estas láminas? Buenas tardes, Luisa y televidentes. El barrio en el que me encuentro, en la localidad de Engativá, está completamente embotellado por el cerramiento ilegal que ha realizado uno de los residentes de este barrio. Lo alarmante es que son tres calles las que tienen este mismo escenario. La calle en la que nos encontramos lo hizo para realizar la construcción de varias viviendas y en las otras dos calles lo hizo para hacer uso de un parqueadero público que hasta el momento opera sin que este hombre sea dueño del predio. Cerradas con láminas metálicas, permanecen tres calles del barrio El Cedro, en la localidad de Engativá. Según la comunidad, uno de los residentes de la zona arbitrariamente habría decidido poner el cercamiento afectando la movilidad. Todas las vías están taponadas y no hay por donde, sino una sola de entrada y es la misma salida. Entonces no hay el desembotellamiento del barrio. Cualquier emergencia o carro de bomberos no pueden ingresar porque en vez dejan encuadrados los carros a las orillas. La concejal, Cine Navarro, aseguró que el objetivo del cerramiento es para el uso de un parqueadero público. Hay un privado que tiene cerrada la calle de manera arbitraria para colocar un parqueadero y allí está cerrado con latas, con cemento, con palos y todas las calles tienen esta misma cerramiento ilegal. Ante el panorama, consultamos a la alcaldía de la localidad de Engativá que respondió. Actualmente el expediente cursa en obras verificando la legalidad de estas construcciones y se tiene también junto con Dadeb un análisis de toda la estructura del sitio para verificar cuáles de estos espacios son espacio público. Hasta que intervenga en la zona, la comunidad del barrio El Cedro seguirá estando embotellado y en riesgo ante cualquier emergencia. Bien, lo que pide la comunidad es que la alcaldía local de Engativá haga presencia en esta zona e intervenga a esta problemática, extraiga estas láminas metálicas que según ellos está invadiendo el espacio público de este barrio. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. 168 ciclistas perdieron la vida en los primeros cinco meses del 2019. La mayoría de los casos tuvieron que ver con imprudencias, por ejemplo, no respetar los semáforos y manejar con audífonos. Este video registra uno de los muchos accidentes de ciclistas en la vía. La persona que viene en cicla en el sentido contrario pierde el control y choca con el camión. Al parecer fue por exceso de velocidad. Una acción fatal. Este año llevamos 168 fallecidos en los primeros cinco meses del año, 1.005 heridos. La mayoría de accidentes ocurren por imprudencias. La más común, no respetar el semáforo en rojo. Así como se ve en este video, en una, dos y tres oportunidades lo hacen. Este año llevamos 11.000 personas multadas como ciclistas pasando desde el semáforo en rojo. Aunque no es infracción, utilizar audífonos con alto volumen también es una acción peligrosa. Conducir con audífonos hace perder hasta el 50% de la sensibilidad de lo que está en mi entorno. Y si yo recibo una llamada por más de dos minutos, puedo estar perdiendo la concentración en la vía. Autoridades le hicieron un llamado a los ciclistas para que sean responsables en la vía y utilicen los elementos de protección. Y una banda organizada tiene azotada la seguridad de los residentes del barrio Mandalay en el suroccidente de Bogotá. En las últimas horas asaltaron una panadería y se llevaron más de 25 millones de pesos. A más de 25 millones de pesos ascienden las pérdidas del dueño de una panadería en el barrio Mandalay. Como se observa en el video, en las últimas horas delincuentes que se transportaban en un taxi forzaron la seguridad del establecimiento comercial para llevarse desde electrodomésticos hasta comida. Yo llegué y vi un vidrio roto de la puerta, pues yo me preocupé y no vi ya la capuchinera, que es lo que más me cuesta. Y ya el susto total porque pues imagínese un merced, no ver uno sus cosas. Por las grabaciones que quedaron registradas en cámaras de seguridad, se dieron cuenta que los sujetos duraron más de una hora y media dentro del lugar. Pues se vio muy organizado con dos carros, pues lo más triste es, de nuevo repito, duraron casi hora y media haciendo el hurto y ni una patrulla ni nada. Cifras de la Secretaría de Seguridad revelan que en esa zona del barrio Mandalay han robado a 639 personas entre enero y abril de este año. La policía metropolitana de Bogotá ya adelanta investigaciones frente a esta banda organizada. Clínicas sin pacientes en Cartagena. Los directivos del Hospital de Maternidad Rafael Calvo en Cartagena hicieron un llamado a la CPS para que remitan los usuarios al centro clínico que está en déficit financiero. Tatiana, buenas tardes y cómo es la situación de este hospital. Muy buenas tardes, Luisa, para usted y todos los televidentes. Yo los saludo desde aquí, desde la clínica Rafael Calvo. Sus directivas han pedido a las EPS que envíen a los usuarios, a las maternas, para que puedan recibir toda la atención en los servicios que ofrecen, puesto que solo está llegando población venezolana y esto tiene sumergido en la crisis al hospital. De acuerdo con las directivas de la maternidad Rafael Calvo en Cartagena, la mayoría de las pacientes que están atendiendo son población migrante venezolana y las EPS solo están enviando a sus usuarios a las clínicas privadas, poniéndolos en una crítica situación financiera. La forma como se ha venido prestando el servicio de salud no ha sido rentable porque la mayoría de las pacientes que atendemos últimamente, el grueso, son de pacientes migrantes. Ante eso hicieron un llamado urgente a los entes de control para ejercer mayor vigilancia en el cumplimiento de la contratación de las EPS subsidiadas con las instituciones públicas del distrito. Porque no estamos recibiendo pacientes en la consulta, sino solamente las que llegan de urgencias y esas son las que podemos intervenir, hacer cirugías y hospitalizar o hacerles los degrados o los partos correspondientes. Cabe resaltar que la maternidad tiene contratos con todas las EPS que funcionan en el distrito, sin embargo, solo la atención a partos ha bajado un 22% en el último año. Actualmente la clínica tiene una cartera morosa de más de 30 mil millones de pesos. Las directivas también han dicho que realizarán unos trabajos conjuntos con todas las EPS y las autoridades para tratar de mitigar esta crisis. También han dicho que es importante asegurar a los migrantes venezolanos que están llegando para que la clínica pueda tener ingresos. Por el momento es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMY La Noticia. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con Lo Bueno. Hoy el presidente Iván Duque asiste a la clausura de la Mesa por la Protección de la Vida en Ocaña, Norte de Santander, con la que se revisarán los mecanismos de amparo a los líderes sociales en este departamento. Este es el resultado de un diálogo entre 200 líderes sociales y los defensores de derechos humanos de diferentes entidades del gobierno. En la zona, los municipios de mayor riesgo para los defensores de derechos humanos son Acarí, San Calixto, El Tarra y Teorama. Según Indepaz, en lo que va corrido del 2019, se han registrado 80 asesinatos de líderes sociales en el país. Lo malo es el colapso de ocho viviendas en la vereda Salinas de Caldas, en Antioquia. Por fortuna, las familias que habitaban allí habían sido evacuadas de manera preventiva, por lo que este deslizamiento no dejó heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, otras 14 están en riesgo de colapso y tuvieron que ser evacuadas. Según las autoridades, el monitoreo continuará en este sector y la Administración Municipal alista medidas para reubicar a las familias afectadas. Y lo feo, las millonarias pérdidas que deja el departamento del Meta el cierre de la vía al llano. Colfecar afirma que el sector de transporte ya ha perdido 27 mil millones de pesos desde que se cerró la vía debido a los largos desplazamientos por la vía alterna. Mientras tanto, el alcalde de Guayabetal denuncia que las pérdidas diarias en este sector ascienden a 150 millones de pesos diarios. Otro de los gremios afectados es el ganadero, pues el 70% de la carne que se consume en Bogotá proviene de Villavicencio. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo y hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. Mañana nos vemos a las 11 y 30 de la mañana. A continuación el Sultán y esta noche no se pierda la emisión central de CMI a las 9 en punto. Que pasen, feliz tarde. ¡Gracias!